El barrio a la cancha infancia ha formado la corredera El barrio a la cancha infancia ha formado la corredera Acá fueron los bomberos con sus campanas y sus higienas Acá fueron los bomberos con sus campanas y sus higienas ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? ¡Ay mamá! ¿Qué pasó? El cuarto de nula se corrió candela se quedó dormida y no apagó la vela Esto no es cuestión de brisa, esto no es cuestión de acuerdo El cuarto de nula se corrió candela se quedó dormida y no apagó la vela Los vecinos se corrieron, hicieron una cadera A las noñas ya llegaron, vamos a ganar los bomberos con sus higienas El cuarto de nula se corrió candela se quedó dormida y no apagó la vela Porque no se ha apagado por nada ¡Vamos de bonito! ¡Vamos de bonito!